Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zonas de Fugitivo gracias a cada uno por la sintonía, si es primera vez que está por este canal no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo mi gente, las cosas a rojo vivo en el programa de Guapa Televisión de Pégate el Mediodía, donde hay un altercado entre Angeli Burgo, mejor conocida como la Burbu mi gente y el Guitarreño, donde en el programa pues la Burbu interrumpe el segmento de el Guitarreño para dar una promoción y dar un anuncio y al Guitarreño esto no le gustó para nada y el Guitarreño el Guitarreño pide le dice a la Burbu que él no toma su segmento para dar promociones ninguna que ella tiene que respetar el segmento de ella y dice Pocho, vámonos a pausa, olvídate de esto y el Guitarreño sale de su sesión y la Burbu pues pide disculpas y eso pero no pensaba que el Guitarreño lo fuera a coger tan en serio si usted quiere escuchar el audio, aquí va a tener el audio escuche esto ahora, escuche esto aquí vamos allá la producción, lo sé sí, ok wow 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 ¿O lo vas a coger a otro feo ahora? No, no, no. Este programa aquí es lo más informal que hay. Siempre hacemos esas cosas. Pues es informal, pero estás metiendo una pauta dentro del segmento mío. Yo no hago eso cuando tú estás haciendo eso. Pero es que eso no importa. Lo que pasa es que este programa aquí... Entonces me estás hablando de unos gorros y unas cosas. Pero mira, hablando de tu gorro, tu gorro también está lindo. Pero yo te... Ven, mami, vamos a refrescarle la imagen al guitarreño esta Navidad, para el próximo año, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno, no sé. Y te podemos mandar a hacer un gorrito de esto. Para empezar, para ningún personaje... Y de hoy se te ve bonito el pelo y todo. Para empezar, ningún personaje a usted le quitan nada. ¡Wow! ¡Ay, qué te pasa! Arrojo vivo. Bueno, no, es que está interrumpiendo el segmento. Le pido disculpas, senador. Le pido disculpas a Rayito. ¿Es en serio? Bueno, esto es en serio. Te pido, por favor, que no lo hagas, porque vamos a tener problemas. Y está rompiendo el gorro. Si esto está roto, nene, mira. Esto está roto. Vamos a hacer algo, pocho. Nene, por favor, yo te voy a traer un gorro decente mañana. ¿Ok? Vámonos, pocho. ¿En serio? Se fue el guitarreño, enojado, con la Burbu. ¿En serio? Pues miren, a ustedes le pido disculpas, ¿verdad? Gracias a Dios que la poco profesional aquí soy yo, que los acabo de dejar arrollados en pleno segmento, pero llévatelo a una pausa. Y bendiciones, se pueden ir, amores. ¡Wow! Así, así terminó el segmento del guitarreño con este altercado entre la Burbu y el guitarreño. Dejen ustedes los comentarios que ustedes creen, que ustedes piensan de esto que aconteció en el programa Pégate al Mediodía. El link para ver este video va a estar aquí en la descripción, así que antes de dejar el comentario que no hay video, que no hay video, vaya a la descripción de este nuevo episodio y ahí va a encontrar el link para que pueda ver este altercado entre la Burbu y el guitarreño. Bueno, así que nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de Zona de Fugitivo. ¡Más rayos de esto! Se puso al rojo vivo.